En dos colonias de Celaya, Los Sauces y Jeovillas, habitantes de la zona, ciudadanos, detuvieron y golpearon a presuntos ladrones. Posteriormente exhibieron estos hechos en redes sociales. Hay cansancio. No obstante, pareciera ser que estas no son las mejores medidas para tomar, sobre todo porque también los propios vecinos se ponen en riesgo al tomar la justicia en sus propias manos. Esto habla de una quiebra del funcionamiento de instancias como las policías municipales. Para comentarme estos hechos que comienzan a repetirse en varias partes del Estado, tengo por vía telefónica a mi compañero Luis García desde Celaya, Guanajuato. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arnoldo, ayer se dan estos hechos aquí en el municipio de Celaya, donde la ciudadanía ya ha mostrado un hartazgo por la inseguridad y la delincuencia que se presenta en las diferentes colonias aquí de la ciudad. Ayer en la colonia de Jeovillas fueron detenidos tres personas, dos hombres y una mujer, que presuntamente intentaban asaltar tanto casas de habitación como a trascente y todo el mundo, pero fueron detenidos por los mismos habitantes de esta colonia. Fueron golpeados. Hechos a plena luz del día esto, ¿no, Luis? Las fotografías se ven, bueno, se ve que es todavía con luz de día. Sí, este hecho se registró minutos antes de las siete de la tarde-noche, Arnoldo, de ayer. Como te comentaba, los dos hombres fueron amarrados a los postes de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Después de ser golpeados? ¿Perdón? Después de ser golpeados, digo, fueron amarrados. Después de recibir algunos golpes, ahí por ahí tenemos algunas fotografías donde se puede ver que están ensangrentados, Arnoldo, mientras que la mujer pues solamente fue detenida y sujetada para que fuera entregada a la policía municipal. O sea, sí hablaron a la policía, pero en el ínterin, bueno, pues se tomaron esta libertad de golpear a estas personas, ¿no? Lo que también constituye un delito. Sí, así es, Arnoldo. Platicábamos con una señora el día de hoy que llegó aquí por la presidencia municipal. Nos platicaba que en esta colonia, pues son constantes los asaltos y los robos que se presentan ahí. Ya han denunciado, ya han pedido perdón a posibilidades municipales para más patrullaje, pero no han recibido respuesta, Arnoldo. Esta situación la conocimos, bueno, porque se divulgó en redes sociales, se hizo pública con las fotografías que estamos exhibiendo, que nosotros, bueno, le tapamos la cara, pero en redes sociales aparecían tal cual estas personas, ¿no? Así es, y déjame decirte que ya son conocidas estas personas por los habitantes, Arnoldo. La señora, se comentaba que una señora nos platicaba que estas personas, el mismo día de ayer, ya habían cometido otros tres robos a casa habitación, ya en la tarde fueron detenidos, pero ya habían cometido, por lo menos nos comenta la señora, que tres robos a casa habitación ya habían cometido el mismo día de ayer, Arnoldo. Bueno, Luis, pues hay postura de la autoridad del presidente municipal que, bueno, ya todos los días debe hablar sobre temas de seguridad. ¿Ha dicho algo de esto? No, 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 Arnoldo, no. Hoy no tuvo actividades públicas, tiene su agenda privada. No hemos podido platicar con alguna autoridad oficial aquí del municipio. De hecho, nos dimos a la tarea de buscar la información a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Arnoldo, para saber cuántas demisiones han tenido estas tres personas, porque como te comentaba... Los tres detenidos. ¿Y sí las han tenido antes? ¿Perdón? ¿Sí han tenido remisiones? No nos han proporcionado la información, los dos nos dicen que sí, que sí, pero no nos dicen cuándo ni a qué hora, pero al decir de las personas, de los habitantes, pues sí que han tenido remisiones, de algo que los han entregado también a la policía municipal ellos mismos en otras ocasiones. Entonces, ayer fue el atasgo, decidieron amarrar a estos dos hombres en los coltes y colocarles la leyenda que soy rata a un hombre. Bueno, así están las cosas en estas colonias de Celaya, la gente harta por la situación, tomándose la justicia en propia mano ante esta quiebra del marco institucional, del marco donde debería actuar la autoridad. Gracias. Luis, voy a cambiar de tema porque parece ser que regresa la violencia a los apaseos, a Paseo del Alto ahora. Así es, ayer por la madrugada, ya minutos después de las doce de la medianoche, uno registró un reporte al 911 de la Policía Municipal, donde señalaban que se estaba dando una agresión a balazos en un domicilio ubicado en la calle Rayón de la Colonia Emiliano Zapata, donde pues las ráfagas se escuchaban y sin embargo no tuvieron... O sea, ¿había intercambio de disparos? ¿Se disparaban desde unos a otros? No, no, nada más estaba, la agresión fue contra un domicilio. Atacando un domicilio. Así es, es lo que nos comentan algunos vecinos, pero lo importante o lo relevante a fondo que reportaron al 911 no tuvieron respuesta hasta en la mañana alrededor. O sea, los famosos botones de pánico, llamadas al 911, nada, respondió Luis. No, no tuvieron respuesta de ninguna de las autoridades, Arnoldo. Te comento que fue hasta después de las doce del día. Policías municipales pues acudieron al lugar. O sea, ¿cuántas horas después? Pues estamos hablando de la medianoche, Arnoldo. Estaríamos hablando de que se hizo unas doce horas porque fueron... Doce horas después se atendió el reporte, Luis. Así es, más o menos, y pues al realizar la revisión, Arnoldo, en la casa ubicada, como se comenta, en la calle Rayón, con el número 748, pues vieron que estaba dañada de la fachada con impactos de bala y realizaron la revisión y encontraron el cuerpo de un hombre que mira en el interior que presentaba pues varios impactos de bala. Fue entonces hasta que se le dio aviso a las autoridades ministeriales. O sea, y a la policía municipal de Apaseo, mostrando de Apaseo el Alto, mostrando que ya no quieren ni siquiera atender este tipo de llamadas, dejaron pasar todo el tiempo antes de presentarse a este domicilio. Así es, queremos pensar que es por seguridad y por el temor que tienen después de lo que sucedió la semana pasada con el director de Apaseo el Grande, Arnoldo. Tierra de nadie, Luis. ¿Perdón? Tierra de nadie. Aquí es acá, a este lado parece ser que es tierra de nadie. La violencia sigue, como decía el procurador, pues es una pugna entre grupos delictivos por el robo de combustible. ¿Se sabe quién es el hombre muerto en esta balacera? Hasta el momento no lo tenemos de manera oficial por las autoridades, pero en el lugar se puede saber que responde al nombre de Salvador, Arnoldo, al parecer es originario de Celaya, pero ya tenía varios años radicando en esta. ¿Habitante de esta casa que fue balaseada? Así es, ahí habitaba el obstinco. Estamos en espera de ver qué información nos proporciona. Y bueno, me imagino que los vecinos también preocupados por lo que ocurra esto, porque están disparando en el barrio, en la zona donde ellos viven. Así es, preocupados y asustados. Arnoldo nos comentaban que algunos no quisieron ni asomarse a la ventana porque la agresión, dicen que se duró varios minutos en contra de la fachada de este... ¿No se ha hecho el conteo de cuántos disparos se impactaron en la casa? ¿Cuántos castillos se encontraron? ¿Casquillos? No nos han proporcionado esta información. Pero por ahí tenemos una fotografía que sí se... Estoy viendo una vidriera completamente agujerada. Así es, estamos en espera de información a ver qué nos proporciona aquí la Procuraduría de la región. Correcto, Luis. Bueno, pues estamos en comunicación, otra vez los apaseos y otra vez ataques con armas de fuego en esta zona. Es Apaseo del Alto, en otras ocasiones ha sido Apaseo del Grande, pero bueno, pues esta zona, la Javajío, como también se le conoce, es un lugar donde están instaladas importantes empresas. Se van a instalar otras más, como Toyota. Luis, muchísimas gracias. Así es, Arnoldo. Y pues como Toyota, ya ves que la semana pasada, pues tuvieron que... Esta semana hay que cancelar un evento programado que tenían... La entrega de patrullas al municipio de Apaseo del Grande. Así es. Y ya el cónsul reconoció, el cónsul de Japón en Guanajuato, que se debe a este clima de violencia, que se detuvo esta donación. Pues así las cosas en esta región, Arnoldo. Luis, gracias. Nos mantenemos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Gracias.